Chocolate de la Itara Este se lo brinco yo para que puedan gozar Muchachas y muchachitos y todos los caballeros Deben siempre de bailar el guaguanco de chocolate 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 Rumbero bueno pisa el corte El guaguanco de chocolate Y bailando este guaguanco no te vas a perder El guaguanco de chocolate Para bailar con Choco el guaguanco El guaguanco de chocolate Bailando no mami así que rico en un rincón El guaguanco de chocolate No hay una queba que lo oiga que no se arrebate El guaguanco de chocolate Vete pa' que bate que bate chocolate El guaguanco de chocolate Ay si me tira la pelota le doy con el bate El guaguanco de chocolate Mi guaguanco y el de chocolate El guaguanco de chocolate Venga a bailar sin a ningún tal guaguanco El guaguanco de chocolate Llegó la hora del cuero Sí señor Alberto Rompelo Que pa' eso es tuyo Candela El guaguanco de chocolate Para gozar Pero como me gusta bailar el guaguanco El guaguanco de chocolate Que rico señor ese es el guaguanco El guaguanco de chocolate Lo canto, lo bailo porque me gusta así señor El guaguanco de chocolate Yo soy sonero de corazón Tú lo ves El guaguanco de chocolate El guaguanco El guaguanco Llegó la hora del caramelo eh Alfredo Alfredo La tapa Música 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 Yo quiero mami Yo quiero mami mi guaguanco que bailar El guaguanco de chocolate Porque nunca así que se me puede a mí olvidar El guaguanco que bailar El guaguanco de chocolate Que la música cubana no tiene, no tiene rival El guaguanco de chocolate El guaguanco de chocolate El guaguanco de chocolate Música 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 El guaguanco de chocolate Música Música ¡Gracias!